Es tiempo de disfrutar el sol sin riesgos. Esta es la propuesta de Farmacia y Perfumería Peatonal Junín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el mes de diciembre, estamos comenzando el mes de diciembre, el mes de las fiestas, el mes que comienza el verano. Entonces queremos promocionar toda la línea de bronzadores, protectores, pantallas solares de la línea La Roche-Posay. La línea La Roche-Posay es una línea que la trabajan mucho los dermatólogos, recomiendan a muchos dermatólogos porque es para pieles sensibles, es totalmente hipoalergénica y el bronceador o la pantalla solar que uno busca en la línea La Roche-Posay la encuentra. La línea La Roche-Posay trabaja todo lo que sea autobronceantes, tratamientos de protectores para rostro, con color, sin color, para todo tipo de piel, piel grasa, piel normal amistad, piel seca. También como así, también contamos con toda la línea de corporales en spray, en crema, en leche. También tiene línea de bebé, de niños. Por eso les digo, todos los bronzadores, todas las pantallas solares que usted busca, lo encuentra en la línea La Roche-Posay Antelios. Los esperamos y también queremos comentarles que tenemos, contamos con toda la línea de fragancias importadas, fragancias nacionales, fragancias semiselectivas. Ya llegaron todos los cofres, ediciones limitadas, den precios especiales por las fiestas. Van a venir fragancias de damas, fragancias de caballeros, de todo lo que sea la línea importada, de Raffloram, de Christian Dior, de Kenzo, de Cacharel, de Carolina Herrera. Todo viene en cofre, en precio especial y con una variedad enorme de lo que sea todas fragancias importadas y nacionales. El regalo ideal para estas fiestas lo encontrarás aquí en Farmacia Peatonal Junín. Te esperamos.